Pese a existir aumento de precio en la carne de res, el mercado está abastecido. Actualmente no se está importando ganado en pie y se consumen 12.500 reses en la economía formal. Bueno, ahorita se está consumiendo a nivel nacional unas 12.500 reses mensuales en el mercado formal. Tenemos otras cifras de lo que pasa en los lugares rurales y todo eso, que anda más o menos en unas 5.000 reses en todo el país de manera informal. Eso hace más o menos 60 millones de libras de carne que se consumen en Honduras en el año. La exportación ahorita, más que todo manejamos la exportación de ganado en pie hacia Guatemala y México. Por más de siete meses los ganaderos hondureños solo exportaban ganado en pie, por no contar con una procesadora. Pero actualmente se reactivó una procesadora nacional. Esto beneficia a los ganaderos, pero afecta a los vendedores de carne en los mercados hondureños. Si ahorita por el momento, a pesar de que estamos en una temporada alta de verano, los mercados están abastecidos de productos porque recordemos que la gente ya no tiene acceso a comprar la carne por los altos costos que sufrió anteriormente. Esto también recordemos que trae un impacto para nosotros como habitadistas de la carne en los mercados porque la carne se escasea, porque ellos vienen y acaparan el ganado bueno, lo acaparan. Y aquí en los mercados lo que a veces consigue uno son las pirrachas, que le llaman uno la carne, que ellos no la utilizan. La planta procesadora que habilitará el gobierno y varios ganaderos hará que Honduras no importe productos, considerando que el país exportará y abastecerá el mercado nacional, matando de 4.000 a 7.000 reces mensuales solo en la procesadora y 12.000 reces sin procesar. En Cámara de Luis Zelaya informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.